Y ahora que estamos haciendo un recuento musical de tantos grupos que nos han visitado, oye Julio, que buenos grupos nos han visitado, ¿verdad? ¿Sí o no? La neta que sí, ahora sí que son tantos que no se te vienen a la cabeza, chocan los nombres unos con otros, pero a todos ellos les mandamos un agradecimiento por confiar en Tres Gruperos, y ahora quiero invitar, Félix, si me lo permites, a todos los que están en su negocio y que quieran ser anunciados en el programa, el único que lleva más de 18 años, que es de la música grupera 100%, que hoy por hoy tiene a los locutores más escuchados de la radio, y que aquí a la una de la tarde, lunes a viernes los puedes ver, y que mucha gente nos sigue ahora sí la huella a través de Canal Tres. Si usted también se quiere anunciar y con paquetes que le van a favorecer a su negocio, mándenos su mensaje de texto al 1-89-8711, 686-189-8711, y le vamos a hacer llegar toda la información que usted requiera para que su negocio empiece a activarse. No importa que su negocio sea pequeño, mediano, grande, aquí con nosotros todos se pueden anunciar. Todos se pueden anunciar, Julio González va, te visita, una cosa muy importante también, pues, si quieres tener contacto con la televisora, con Televisa Mexicali, pues también te puedes poner en contacto con el Departamento de Ventas, y pues desde luego, como le estaba comentando, Julio, somos un programa de tradición, somos un programa de música, de emoción, un gran programa, un buen programa, así que anúnciate con nosotros. Efectivamente, si tú quieres que se vayan a comprar los medicamentos a tu negocio, pues dinos, si tú quieres que se vayan a comprar los muebles a tu negocio, pues dinos, que vayan a comer a tu negocio, pues dinos. Nosotros con mucho gusto vamos a anunciar tu zapatería, tu tortillería, lo que sea que anunciar, aquí lo anunciamos, hasta tu tienda de ropa. Pues esto es Tres Grupero, muchas gracias por preferirnos, y por vernos y sintonizarnos todos los días a la una de la tarde, de lunes a viernes, con Julio González y el señor Félix Castillo. Oye, señor Castillo, al ratito le pregunto algo, unas dudas que yo traigo, pero al ratito se los digo. Vamos a ver esto, y regresando aquí en Tres Grupero, todas las dudas y todas las preguntas.